INTENCIONES Otro punto en el que deben fijarse mucho mis sacerdotes es en la intención que deben hacer, no como simples hombres, sino como enviados del Altísimo en los actos sacramentales de su ministerio. Basta una intención que influya en el acto para que el sacramento sea válido, pero también conviene renovar la intención pura, operativa y santa en todos esos actos en los que me representan. En este punto tengo que lamentar descuidos, indelicadezas y hasta cosas muy serias en el ejercicio del ministerio sacerdotal. Pueden quedar nulos muchos actos sin esa intención de hacerlos en mi nombre. No quiero escrúpulos, pero sí que se fijen mis sacerdotes en no hacer rutinariamente y con descuido los actos de que vengo hablando. Sólo yo sé los descalabros que en este punto registra mi iglesia y que no se ven, pero que desgraciadamente existen. Mucho cuidado en este punto personal del sacerdote y de tan incalculable trascendencia. Mucho, mucho encargo este punto tan capital en mi iglesia y del que depende una cadena de responsabilidades gravísimas. Ay, se ahondara a la vista de mis sacerdotes lo que yo veo, lo que yo lamento, lo que yo suplo, lo que no puedo suplir por estar ya determinadas las leyes de mi iglesia, que yo soy el primero en respetar. Llorarían sus almas conmigo por las mil espinas con que punzan a mi corazón. Yo vine al mundo para salvarlo por el divino medio de mi iglesia, esposa muy amada del Cordero. Y por eso le dejé mi doctrina en relación con mis ejemplos, y le di mi sangre, y mi vida, y mi madre, y cuanto era y tenía un Dios hombre, un hombre Dios. Tejé trazado el camino para el cielo con mis ejemplos y mi cruz, y para consolidar esa iglesia amada. Enví al Espíritu Santo para completar mi obra redentora y salvadora. Y él es la luz y el alma de esa iglesia amada. Obsequio para mi Padre, que vine a prepararle en la tierra, con el fin de darle adoración, almas, sacerdotes, gloria. El Verbo y el Espíritu Santo obsequian al Padre con la iglesia militante, que pasa a ser purgante y triunfante, tres en una sola, para glorificarlo. Yo, al modo de hablar de los hombres, puse mis cinco sentidos, todo mi amor, en formar esa iglesia amada, glorifía, gloria de la Trinidad. Yo formé el Papado, el Episcopado y todas las jerarquías de la iglesia, con mis representantes en la tierra, para honrar a mi Padre y salvar al mundo. Y con esto se comprenderá si amaré a mi iglesia, y si me interesará la santidad de quienes la dirigen y la sirven. La iglesia es la puerta para ir al cielo, es el único medio de salvación en donde he depositado los tesoros inmortales. Y para manejar esos tesoros, sólo dignos de que los manejará, yo opuse a mis obispos y sacerdotes, pero con la obligación de que sean otros yo. Y sólo así podía ser manejada esta chura mía, esta esposa que nunca se cansa de perdonar, porque me tiene a mí que soy el perdón de Dios, el Salvador de los hombres. En mi iglesia tengo mi asiento en la tierra, en la iglesia tiene sus delicias un Dios humanado, en la iglesia se veneran los misterios de su vida, pasión y muerte. Ella tiene mis evangelios que son mi palabra latente y con vida. En los sagrarios estoy yo, en los sacramentos estoy yo que doy, que me derramo e infiltro en los corazones puros. Nada existe para mí en la tierra más bello que mi iglesia, que baja al purgatorio y se remonta al cielo. Mi Padre la mira complacido por lo que tiene de mí, por lo divina que contiene, por ser obra mía y del Espíritu Santo. Por eso mismo me contrista cuando ve en la candidez de la iglesia manchas que la deshonran, cuando contempla lastimado esa serie de puntos que he confiado para que se remedien. Y su justicia se inflama cuando contempla descuidos, rutina, desprecios e ingratitudes y deshonras en los que más ama. Muy celosa de la iglesia es la Trinidad, como que en ella tiene su asiento en la tierra, como que de ese manantial perenne beben la virtud, la pureza y el perdón de las almas. ¿Cómo no he de querer el ideal de mi Padre en los sacerdotes? Él me los pide así, ¿y yo qué hago? ¿Cómo le doy gusto? Yo que me desvivo por glorificarla en la tierra, y que sólo me quede en ella para seguirlo obsequiando con mi iglesia y con las almas. Que me ayuden a conseguir ese ideal, ilusión de mi corazón, todo amor a mi Padre, inmolándose con ese fin, el de la renovación, regeneración y perfección de mis sacerdotes, para realizar el ideal de mi Padre, que es, como dije, hacer los otros yo, desde su formación, llegando al medio de la perfección en su santo ministerio. Esta es mi mayor gloria, por ser la de mi Padre, y la del Espíritu Santo, mis obispos y mis sacerdotes santos. Yo el Verbo y el Espíritu Santo estamos empeñados en esta última etapa del mundo, en levantar a la iglesia con sacerdotes santos, y por este medio divino del Verbo y del Espíritu Santo con María, se hará esta reacción universal. Vendrá una nueva redención, no por mi pasión humana, sino por mi pasión en las almas crucificadas, y un nuevo Pentecostés por el impulso vivo y ardiente del Espíritu Santo, para honra del Padre, que es el fin que nos proponemos el Espíritu Santo y yo. Pero para salvar a las almas, para incendiar a las almas, para perfeccionar a las almas, tenemos que comenzar por la raíz, que es la iglesia de mis sacerdotes, como poderosa ayuda para la obra salvadora que va a venir, que está a las puertas. Mi Padre obra activamente, y el Verbo y el Espíritu Santo también, y vendrá el fuego y el soplo divino, inundará los corazones de los sacerdotes, por el impulso suave y enérgico del Espíritu Santo en su iglesia. Yo estoy dispuesto a todo, y si me fuera dado volver al mundo y ser crucificado, tal es mi amor al Padre y a las almas, lo haría. Pero se renovará y continuará esa misma pasión en las almas, porque la moneda con que se compran las gracias es el dolor. Sufriré en las almas, expiaré en las almas, y compraré con mis méritos en las almas, la nueva era de fervor en mi iglesia, y afinaré los elementos futuros muy ajustados, a fin de que me propongo para gloria de la Trinidad. Yo moveré corazones de obispos y de sacerdotes, que comiencen ya una vida de más fervor en mi servicio, y que cumplan mis anhelos para que sean otros Jesús. Yo les ayudaré. Yo les agradeceré cuanto hagan con estas confidencias en favor de la Trinidad, y yo también seré su recompensa aún en el estierro, y después junto al trono de mi Padre. Hay también pecados horribles que vomitan malicia directa contra mí, pecados ocultos e infernales en mis sacerdotes, y que consisten en practicar los actos del ministerio sin intención de que se efectúen. Y con esto quedan nulos para las almas, y de consecuencia incalculables para el hombre. Celebran sin intención, y este es un pecado mortal. Confiesan sin intención de absorber los pecados. Bautizan sin intención de bautizar. Y aumentan horriblemente pecados sobre pecados, al lanzar sus infernales flechas sobre mi corazón de amor, y a atravesar sus más delicadas fibras. Estos pecados vienen de un odio íntimo y satánico contra mí, y los hay, y en sacerdotes católicos, pero renegados en el fondo de su corazón. Preferiría el cisma en ellos a esa hipócrita y él con que cubre, como si fueran míos, sus inícuas intenciones de ofenderme cara a cara, de retarme con su falta de fe y sus traiciones infernales, y estos crímenes que hacen temblar a mi corazón de amor. Sólo yo los veo, sólo yo los lloro y lamento en el silencio de mi lacerada alma, y cubro con lágrimas ante mi Padre estos horrores de los que son míos. Hasta allá llega la malicia infame de Satanás en algunos de mis sacerdotes, que en su corazón han perdido la fe, y se han entregado ocultamente a mil errores y a todos los vicios, aborreciéndome. Sin intención del sacerdote al celebrar y al impartir los sacramentos, no operan estos, ni la transubstanciación, ni el perdón de los pecados, si será un horrendo crimen este de engañar traidoramente a las almas con lo divino, y de tomarlo santo con tanta cínica burla, sabiendo que yo lo veo y que apuñelea en mi corazón. Estos son pecados de odio contra Dios y contra su Iglesia Santa, pecados de quien ha renegado en su alma del carácter imborrable del sacerdote legítimamente mi consagrado, y estos crímenes, pocos ciertamente, pero que existen, se comprende a qué grado la cena en mi pecho amoroso. Otro pecado oculto entre muchos que acaece es en sacerdotes que están en pecado y que tienen a su cargo templos o parroquias y deberes que llenar. Suelen decir misa sin intención de que se efectúe el sacrificio y creen con esto hacer menos mal. Celebran sin celebrar. Aumentan pecados sobre pecados. Lo que tienen que hacer es un acto de constricción perfecta, celebrar debidamente y confesarse lo más pronto que puedan. Abusar del ministerio, jugar con lo santo es un crimen que merece infierno. Oh, y qué limpio debe ser el corazón del sacerdote, qué lleno de Dios y qué alejado de Satanás y de sus diabólicas redes debe vivir. Con qué ardor, confianza, sinceridad y pureza debe acudir a mí en el sagrario, a mí en la misa, a mí en la oración y a María siempre. A esas monstruosidades que les he dicho de hacer los actos sagrados del ministerio sin intención, los conduce la tibieza. Hasta allá va a dar este vicio consentido, vivido y acariciado. Esos sacerdotes llevan el adulterio con la iglesia en el corazón y de ahí les nace el odio por lo puro, por lo santo, por la trinidad. Se enfrentan contra ella porque ella está presente en todos los actos de la iglesia y la retan y desprecian. Estos pecados enormes en su magnignidad y en su castigo se los doy hoy para ser lavados con sangre, para ser expiados con amor y para curar esas heridas de tan negras ingratitudes con el bálsamo de la caridad. Esos horrendos crímenes y más y más. Quiero perdonarlos. Me duelen, me trituran, pero mi alma se conmueve. Hace tanta sobercia y malicia y busco almas que se unan a mi dolor para alcanzar las gracias salvadoras. Yo ciertamente podría obtener todo esto con un gemido del corazón. Pero tengo necesidad de armas. Estas armas no son necesarias a mi potencia, sino a mi amor. Estas armas no son necesarias a mi poder. Estas armas no son necesarias a mi poder. Estas armas no son necesarias a mi poder. EntreguTC LETums Pues que necesitThank you Quiero digflower Estas armas no necesarias a mi poder. Gracias.